Que onda perros como estan Me da el reflejo ahi Pero me hace mas guapo que nunca Que lindo En este video no estoy solo Adivinen quien es Lo pueden adivinar Taco la mano Colaboracion epica Esta colaboracion se la esperaba a nadie Nadie Estamos aca con IA Y vamos a bajonear Como nunca perros No lo queremos de concentrar Vamos a dejarlo tranquilo Nicovilla quiere vivir un par de años mas Tranquilos Luchemos por la vida No van a adivinar, se los cuento Que me paso Resulta que el me tiene que buscar A la estacion Donde estan los trenes, los bondys Los autos, los remiseros Todo eso no? Que pasa? Yo me tenia que bajar en una estacion Pero me tome el tren equivocado Y termine en otro lado Termine mas lejos de lo pensado Lo fui a salvar Me quería matar Si me quería matar No pasa nada Resulta que me bajé muy lejos Como a 20 minutos De donde el me iba a pasar a buscar Y me tuvo que ir a socorrer Nicovilla mandandose cagadas desde siempre Tienes ganas de bajonear amigo? Que queres comer? Encina te acordas que la otra vez Lo quisimos hacer y yo me sentía mal De la panza Si te agarro un dolor de panza Estas mejor? Te di mejor Con suerte Buena esa sonrisa Tengo una hamburguesa Se ponía a pelear con un cartel Nada que ver no? Que sentido tiene esto? Cree cree Hola si escucho el pedido Hola que tal? Te hago una consulta Cuál es el combo mas barato que tenes? Hoy tenes el combo del viaje triple max No pero de los publicados El combo mas barato Es el big max? Si el big max Bueno te pido dos big max medianos Madre mia que tengo un hambre encima No comi nada, no desayuné nada Mal Nicovilla Mal Nicovilla Si me dio una fila Agarre desesperado Ian tuvo que dar la cara Por mi estupida idea Que se siente Ian? No, no pasa nada Voy a hacer mas videos con vos Si quieres bajonear mi canal Soy bienvenido Mucho contenido de comida Así que estas invitado siempre Listo Vamos a engordar juntos amigo Nooo Tengo una lija Cuanto falta para llegar a Burger Tenemos que dar muchas vueltas Porque esta todo sobre la avenida Entonces estamos con esa No, no, no Yo me voy a desmayar Aguanta En la próxima Comenzada Play ¿Su nombre? Estaríamos ahí ¿Tu nombre? Ian En la siguiente andamento ¿Me estáis cansando? Tiro su nombre Me estoy cansando ¿Tu nombre? Estaríamos ahí Su nombre Si, si, quedaríamos ahí Mira esta de la billetera Mira el pollera Muy bien, muy bien eso A todos lados con el amor de la vida Capo, me abrí la puerta No tengo elección Uy, boludo, pero nada Es un desastre Estamos llenos por todos lados Mal Al fin, la comida Se hizo la comida, amigo El momento más esperado del video, creo Si, no, tengo una lija, boludo Ya me vieron bien rompepelotas en el auto Vos también me escuchaste Madre mía que tengo un hambre encima Contemos qué pasó Resulta que pedimos los combos más baratos No los combos del día Y qué pasa En McDonald's nos dieron la Big Mac La Big Mac nos dieron, sí Es la hamburguesa clásica del McDonald's El Big Mac Y en Burger King nos dieron la hamburguesa con queso O sea, gastamos la mitad igual en Burger Pero La de Burger King creo que se confundió Y no entendió O sea, nos dio la hamburguesa con queso Con papas fritas y bebidas Yo le pedí el combo más barato Para mí La asoció con la hamburguesa más chica que tenían Y lo armó un combo ahí en el momento Y dijo, sí, esto Pero qué va a ser La idea es comparar Con cuál nos quedamos En relación a precio Y bueno Vemos Yo tengo un ingrediente secreto Para la hamburguesa ¿Qué va a inventar? ¿Qué va a inventar este tipo? 346 minutos más tarde Este aderezo le da una recomendación Yo soy fan de McDonald's Esto se llama Creamy Run Esto se usa para la ensalada La próxima que vayan pídanlo Y úsenlo en la hamburguesa Es una bomba Esto parece tintura del pelo, chicos ¿Por dónde arrancamos? Yo quiero arrancar por McDonald's Arriba Que más grande Adiós Adiós La tintura del pelo Es gracioso que menciones eso Bueno, a ver, pará Le quiero hacer el honor a eso ¿Se le pone mucho o poco? Es... Hay un toque Para cambiarle el gusto ¡Ay, boludo! Ahí está ¡Ah! Arranquemos Tenía un hambre, boludo ¡Al fin! ¡Al fin! Es una bomba Mirá el tremendo mordijo que le mandé ¿Qué pasa, Nico? El Big Mac Para mí lo que caracteriza a Big Mac Es la salsa esa que le pone ¡Mieeeeh! No sé qué tiene esa salsa Pero es lo más Es amarilla Tiene pepino Mucha cebollita picada Cheddar Es como una salsa golf rara Igual Barger tiene sus hamburguesas Son una bomba Y tiene sus saborcitos también También Si sos de buen comer Es también pedo, eh Te cagas de hambre ¿Me doy cuenta? Tres mordiscos le di, mira No, le hicieron una rica hamburguesa, amigo Todo el trabajo que te hice hacer Me tuve que ir a buscar como a 40 cuadras Nah, no pasa nada ¡MENTIROSO! ¿Qué te pareció el barrio? ¿Te gustó? Estoy re papeando yo Estás re metido con la hamburguesa, tico Estoy re concentrado, viste A veces pasa que te hacen sin gana las cosas Te dan un poquitito de papa O fría O sin sal, viste Esto va bien Está bastante bien, mirá Bastante cargadito por lo que ven Y tan calentita Me preguntaste qué me pareció el barrio, ¿no? Bastante tranquilo No conocía por acá Estamos en Córdoba, ¿no? Estoy hechao Todas las semanas ¿Sabes qué pasa con Zona Sur? Que más que nada la gente de Capital Porque la gente de las provincias no O de otros países así Como que no saben mucho lo que pasa acá Pero acá se divide mucho lo que es Capital con Provincia Es verdad Y la gente de Capital tiene mal visto Provincia Y no es así O sea, es como que discriminan al pedo Por así decirlo Nah, no, no Algunos igual, no todos Pero... Pero está todo bien por acá O sea, no pasa nada Con Nico somos vecinos Encima, estamos al toque Al toque, perro Pregunta Ian ¿Cómo es esto de ser actor? ¿Qué se siente? Yo cuando era chiquito quería ser, pero... La verdad está buenísimo ser actor Lo que se siente actuar Y hacer de otra persona Es algo muy loco Que te lleva de otra realidad Obvio que hay que aprender la actuación Y hay que estudiar Yo estudié También tengo bastante experiencia Por suerte Por la edad que tengo Pero es como todo Siempre se aprende más Más y más Y nada, bueno Ahora el último trabajo que hice Fue para Disney Y fue increíble, amigo Es como estar en River En Boca O sea, para mí Allás en las alturas Para mí después de Disney No hay más nada Entonces Estuvo genial la experiencia Y ahora me encantaría Poder irme a la exterior O ir más afuera Sería un golazo ya, ¿no? Así que la gente que está viendo de afuera Ian Lucas Che, pero escuchame Vos ya laburaste en el exterior Laburé en el exterior, sí En Italia, amigo ¿Qué hiciste en Italia? En Italia Habrá una serie de protagónico Se emitió en Italia Y en España La serie Y tenía que hablar En neutro Ahora, 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 ahora Muy difícil, amigo Yo soy la chica que te atendió En McDonald's Es el Big Mac Te pido Que me des lo que vos querés Pedímelo en neutro, por favor No, no Vos me lo te vas a atordar En huevo a esa época No te vas a zafar Me tiene que pedir Una hamburguesa en neutro Pero yo te la voy a pedir ahora Wow A ver Es difícil ¿Viste? Cuando lo pensás Es difícil No, se me van a cagar de risa Like por el esfuerzo Porque voy a hacer algo que Algo épico Algo épico, eh Tantas pelotrices Que el chabón salía a grabar en la calle ¿Viste? No se animó a hablar en neutro Todo mal Dame una ayudita ¿Cómo te pides una hamburguesa? A ver Yo se me está cagando de risa Esto me inhibe, chicos Me inhibe Oiga No, vale Oiga Olga Oiga, me puede dar una Me puede, no Me puede, está bien Dar, dar, no sé Es que no hay otra palabra Para darme una hamburguesa Oiga, me puede enviar una hamburguesa No, no, es como no Me la van a enviar, viste Me la van a mandar así volando No Que salga como salga, eh Sin más vueltas Oiga, me puede dar una hamburguesa Con queso, por favor Le tiraste el acento A lo último Me puede, no, no Mire que te vas siempre Para el lado más del mexicano Sí Es como que vos lo relacionás más Al neutro Que al mexicano Después te limpio la mesa Que es una No, no le pasa nada Ah, bueno Para quedar bien, viste Siga el sillón y viraba la tele El uno Chicos, un fracaso La Creamy Ranch De Ian Me dice Debo admitir que ni lo sentí Yo no sentí nada Tipo La hamburguesa como siempre Una mentira, chicos Una mentira No la compren Va, igual te la dan, ¿no? No, sale 5 pesos ¿Qué? Sale 5 pesos encima Yo le pregunto Te la dieron, ¿no? Te la regalaron No, 5 pesos me salió No vale 5 pesos ya esto, chicos Inviertanlo en chupetines En caramelo O en otra cosa Aquí es donde pides disculpas Ya me llené, ¿eh? No, no, no ¿Qué llenar, amigo? Te vas a clavar una Tremenda hamburguesa Te vas a clavar una hamburguesita de burger Y acá no sé qué pasó, amigo Mirá, te dieron todo así, todo tirado Nada, igual el papa ya Ahora después te vas a hacer la fiestita, ¿no? Vas a estar ahí al pedo Vamos a poner unas papas que sobraron Mirá, tío, la merienda No, pero yo me la llevo a mi casa Agarré rata, ¿viste? En un tupper En un tupper ¿Tenés un tupper, no? Rata de mierda A simple vista, te soy sincero No porque seas fan de McDonald's Ah, no sé, ya está Ya la tiró Ya me vendí solo Pero a simple vista Está media patricky Y está media que... Que no dice nada Que no dice nada Mirá, ni se ve... Ni se ve el pati, la de Nico No se ve el pati Che, pero me dieron medio patio Pan con queso te dieron No sé qué pasó acá Pero es un pati más fino Bueno, yo lo voy a comer sin un pan ¿Por qué? Y para comer más hamburguesa Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Vamos a dibujarla Vamos a dibujarla porque... Bueno, lo dieron... Un poco de ketchup No, ya estás inventando No le dejaba hacer nada El otro le mandaba papa Le mandaba papa, todo Bueno, algo salió lo mismo Vamos, no sé qué va a venir Qué asco, eh Vamos con esta, eh Tiene el sabor de Barber, a mí Barber tiene algo que lo caracteriza ¿Viste que tiene un gusto particular? Es riquísimo, eh O sea, hay que hacer un video de esto más seguido Ah, quiere bajonear, eh Quiere comer De una, amigo Vamos a ver Necesito gente de buen comer acá ¡Ese soy yo! Tiene otro gusto totalmente diferente a la de McDonald's Son las dos riquísimas Tenés dos equipos Equipo Barber Equipo Mac Vos te quedás con uno No con los dos ¿Cuánto nos salió? La de Barber 280, ¿no? Lo están viendo por acá en dólares Así que nada, vayan sacando cuentas Por precio La de McDonald's salió un poquito más Pero la de McDonald's es un cosa así Y esta, mierda Qué malo que suene Pero yo sigo insistiendo mucho con el tema del sabor, boludo Es como que el sabor Te tenés que quedar con uno Lamentablemente Barber no me lo puede demostrar ahora Porque es una hamburguesita Pero McDonald's La Big Mac Muy potente, muy linda ¡Linda! Che, boludo Creo que Bardia, mis amigos de la Creamy Ranch No, 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 ¿viste? Le mandé una bocha ¿Está bien esto? ¿Puedes hacer una pizza, boludo? Ahora sí Ahora va a hacer sentir el gusto de la Creamy Ranch Es re fuerte, boludo ¿No? Le puse mucho, creo Vamos a morir todos Le mandé una banda, boludo O sea, básicamente es una pizza ¿De qué? De carne con pan ¿Qué carajo es esto? No, no Me cago en esta porquería Así que bueno gente Eso fue todo por hoy Pregunta clave ¿Con cuál te quedas? Porque no nos dieron el combo que queríamos Pero en cuanto a sabor ¿Se va a decir McDonald's? ¿Para qué le pregunto? ¿Para qué le pregunto? No, bueno, pará Yo me quedo O sea, a nivel Tamaño y plata O sea, dinero McDonald's Pero la verdad La de Barger me sorprendió O sea, tiene un gusto particular Claro Que no sabés con cuál quedarlo O sea, las dos son muy buenas Claro, claro ¿Vos? Pará, la de Barger me salió 100 pesos menos Porque bueno, era más simple Pero era menos de la mitad Que la de McDonald's Sí, pero te llenaba Porque al menos a mí, viste Si sos de buen comer Necesitas dos, tres combos Sí Para explotar Pero bueno McDonald's McDonald's Me quedo con McDonald's Porque bueno Era más grande el combo Y nada A mí me llenaba, boludo O sea, 240 pesos Que serían en dólares Si lo están viendo por acá Y ahora tenés que guardar Para mi video encima Porque va a venir Una mezcla potente Que te va a terminar De detonar Y vas a tener que ir a mi baño O sea, cuando estén viendo Esto, chicos Ya lo grabamos Ya está subido al canal de él Nada, le voy a dejar Acá abajo En la descripción El video que grabamos con él No lo digo No voy a decir No, vengan a verlo Porque es algo También que acá no lo hicieron Acá en Argentina No lo hicieron Acá no lo hicieron Así que vayan a verlo Y nada más perros Muchas gracias por participar en el canal Gracias a vos, amigos Vamos a hacer La vuelta con los postres No sé, depende de Que lo dejen Así que Nada más perros Nos estamos viendo en el siguiente video Chau No grabó nada No No No